¡Más personal! ¡Dejo servicio! ¡No es crisis! ¡Es popularismo! ¡No! Recientemente se ha publicado un informe titulado Memoria del programa de atención de actuación en centros sociales residenciales, elaborado por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Hoy, a petición de H. Bildu, se está abordando el contenido de esta memoria y es la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maestu, la responsable de explicar por qué los datos de este informe no casan con la información que el Gobierno de Navarra ha trasladado a la sociedad navarra. Los datos recogidos en este informe son verdaderamente alarmantes, ya que reconocen que los contagios producidos en los centros residenciales durante la pandemia son consecuencia de la mala gestión. Evidencian que estos servicios carecen de personal y que las infraestructuras no están preparadas para una circunstancia excepcional como la crisis sanitaria que estamos viviendo. Ponen en evidencia también que durante la pandemia las empresas gestoras no han velado por la salud de las personas usuarias y trabajadoras como les corresponde y que pese a la situación de alarma que estamos viviendo, los beneficios económicos de las empresas gestoras están muy por encima de la vida y la salud de las personas usuarias y trabajadoras. Hoy estamos aquí una vez más para exigir que es momento de elaborar un plan estratégico a corto y largo plazo. Un plan que a la larga garantice el derecho a todas las personas a ser cuidadas dignas y gratuitamente y que con carácter de urgencia se contemple una ley de ratios que garantice la salud de las trabajadoras y un servicio de calidad a las personas usuarias y un compromiso y apoyo para con el primer convenio de residencias que dignifique de manera inmediata las lamentables condiciones laborales de las trabajadoras del sector de servicios de atención a la tercera edad en Navarra. Nos encontramos frente a una patronal y un gobierno de Navarra totalmente cerrados en banda y por ello se han convocado movilizaciones para las próximas semanas a las que os animamos a participar. De momento hemos convocado una manifestación mañana día 30 que partirá a las 6 de la tarde desde la residencia Amaulatas. ¡Gracias!